No, no quiero cumpleaños, quiero olvidarme de esa fecha, es verdad. No quiero olvidarme de esa fecha, totalmente. No quiero cumpleaños. No quiero, no quiero celebrar mi cumpleaños. Hola, mochile. Gracias, carita, se lo voy a dar. La película va a ser en octubre, se llama... Se llama... Ahora me acuerdo. Colosos de Amor se llama, es una comedia buenísima, que está muy buena, muy buena, pero muy buena. Esperen en el cine, Colosos de Amor. No tengo plata, yo quisiera tener plata hoy, entonces canje. También. No, no soy drogada, yo soy así loca, siempre, siempre. Yo soy muy loca. Yo no soy loca, sino soy, ¿cómo te explico? Muestro mis emociones como las siento. No estoy ocultando mi manera de ser jamás, yo soy yo, ¿entiendes? O sea, si tú crees que soy loca, bueno, soy locasa. La que puede, puede, la que nos aplaude. Yo me acuerdo que Marco Antonio, que descanse en paz. Marco Antonio y yo fumamos en la peluquería, siempre. Y Daisy es Marco Antonio, Daisy es Motivos, es una peluquería donde puedes desarrollarte. Obviamente con autorización de la gente, si a la gente le molesta que tú fumes, no fumo. Pero como... Como no dicen nada, están chéveres, si han dicho que todo perfecto, bien. Chiboro, no sé todavía. Lo que pasa es que creo que fue una confusión, pero por el momento estoy soltera y hago lo que quiera. Pero me muero por el... Esas veces, ven, ven, ven conmigo, Hugo, Hugo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. No vino nunca, dos meses, pasaron. Fue pecaosa, fue, fue pecaosa. Ajá, la gente tiene sentimientos, quiere, quiere amor. Un besito para ti, Silvia, que estás en Miami. Ya, ya voy a Miami, dos meses. No, yo no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi, lo vi mi hijo. Y me dijo que fue su hermano. Un beso. ¿Eh? No, mentira. No fui fiel porque nunca subimos de verdad, o sea, fue un amor de lejos. Un amor de pendejos, ustedes entienden. ¿Cuál de todos los looks? Ahora me voy a hacer otro. Un beso para el día que sea en Francia. Salud, salud. Me pienso que bien, que fue un amor escucho, fue un amor verdadero, que se unirte desde... 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 desde el real y siempre que es verdadero y me encanta. Cada vez que veo una foto de Amber con Michael, me encantan, me encantan como las viejas, son hermosos, son lindos Se notan que se han enamorado, me da gusto por los dos A Michael lo conoce un poco, obvio, tuvieron problemas, sí, pero, o sea, aquí en la realidad, yo puedo decir que es lindo ¿Qué? Este, está feliz No me llamaron, bella Pero solteras Solteras voy a ser el cagadón Porque ahora soy puta re contra, o sea, ustedes conocieron a Andy la buena Ahora soy Andy la mala, totalmente Yo no cagaría Pero soy buena de corazón Ay, yo también la amo, saludos a la gente de Miser De todo el mundo Hola, saludos y besos También la amo, oye, este igualado se robó mi cigarro Dile a mi Dile al, dile al, dile al, que me, que me devuelven mis cigarros ese chico Ah, no sabes Yo sé, pero Dale ¡Ey! Es el último No pasa nada, igual Vamos a seguir O sea, él, la verdad que mi, mi hijo se confundió, me dijo que fue su hermano Pero yo tengo la duda No, o sea, no estamos, pero nos encontramos aquí en la peluquería porque los dos, eh, venimos a la peluquería lamentablemente Pero igual, o sea, yo tengo una duda y se lo fue, imagínense Lo que puedes poder, es que es lo que aplaudo Vamos a seguir Vamos a seguir Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.